En el municipio de San Pedro fueron asesinadas tres personas, integrantes de una misma familia. Según las autoridades, las víctimas eran familiares del exalcalde de este municipio, James Guarín Vásquez. El hecho dejó a una cuarta víctima herida. En horas de la tarde de este lunes festivo, se presentó un atentado sicarial que dejó conmocionados a los habitantes del Corregimiento de Todos los Santos, municipio de San Pedro. Este hecho deja como saldo tres personas muertas y una más herida, quien fue trasladada a un centro asistencial. Se presenta un hecho desafortunado para una familia allí en el Corregimiento de Todos los Santos, en el municipio de San Pedro, donde unos delincuentes accionan un arma de fuego en contra de miembros de una familia que estaban frente a su residencia. Las personas asesinadas fueron identificadas como Wilfran Guarín Vásquez, de 42 años de edad, Luz Dari Cuervo Vásquez, de 58, y Luis Fernando Guarín Vásquez, de 50 años. De igual manera, la persona que resultó herida en esta incursión sicarial responde al nombre de Mayra Guarín. Es de indicar que las víctimas son familiares de James Guarín Vásquez, quien se desempeñó como alcalde del municipio de San Pedro. En este momento la Policía Nacional está trabajando, desde el mismo momento en que ocurren los hechos, se hicieron las labores de policía judicial, labores de vecindario, se logró ubicar una motocicleta en la parte media alta del municipio, la cual se presume que posiblemente fue la que utilizaron estas personas para perpetrar este hecho como tal. Según lo informó el comandante del primer distrito de Policía, Buga, Teniente Coronel Andrés Serna, una de estas personas había sido víctima de un atentado en el mes de mayo. Iba en su vehículo, el cual es impactado con un arma de fuego. Esta persona reside en la ciudad de Cali, denunció estos hechos en la ciudad de Cali y pues la información que tenemos es que se había ausentado del municipio como tal y pues hasta este fin de semana que llegó allí a San Pedro. En las últimas horas se adelantó un consejo de seguridad por parte de las autoridades con el fin de determinar las medidas que se implementarán en el municipio de San Pedro.